Comandante, como no amante, comandante, como no ocurriente, comandante. Seguro que no dejaremos que se pierda nuestra paz. Sí creo que es importante lo que hizo el comandante Chávez, porque precisamente unió a Latinoamérica. Creo que ese fue como el gran aporte que él hizo. Es decir, él no solo pensó como venezolano para un cambio estructural de Venezuela, sino cambió a Latinoamérica, unificó Latinoamérica.